Música ¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Villagrán, soy el dueño de la empresa Vidrio de Aluminio del Norte. Pues nuestro negocio está dedicado más que nada a mayoreo de vidrio y aluminio, dedicándonos también a hacer trabajos en aluminio y vidrio, vidrio templado. Somos los únicos en contar con maquinaria especializada para fabricación de vidrio templado, vidrio canteado, vidrio biselado, vidrio biselado en forma. Nosotros somos patrocinadores de la ruta Otachique 2016, pues es una ruta que nosotros como grupo ya por ahí estuvimos, es una ruta excelente, cuenta con una diversidad fabulosa, cuenta con agua, cuenta con bordo, cuenta con varios de los que nosotros conocemos. Es una ruta muy técnica, muy padre, ampliamente recomendada. Hola amigos, mi nombre es Michael Newfold y les invito a conocer un poquito más de la llantera CVM, donde ofrecemos varios servicios de enllantado de todos tipos y pues si quieren, si gustan pasar para enseñarles un poquito más de las llantas. Uruachi es un lugar muy bonito, puede ver uno desde lo que es la sierra, un lugar muy bonito, pues especial es para hacer rutas, porque vas en los carritos, te puedes, en las motos, puede uno meterse en todos lados. Y la llantera CVM les manda una muy cordial invitación para que toman parte en esa ruta o una nueva experiencia que van a tener en Uruachi. Estamos aquí en el entronque de Uruachi, unos 50 minutos de llegar a Otachique. Esperamos que se diviertan, chingona ruta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mañana sábado, vamos a, tenemos programado salir a las 8, es una ruta larga, tenemos aproximadamente unos 150 kilómetros, vamos a manejar nosotros de 120 a 150 kilómetros, vamos a salir de aquí, vamos a agarrar pura sierra, no vamos a agarrar caminos, aproximadamente como unos 70 kilómetros de pura sierra, vamos a ir bajando, bajando, hasta llegar al río Oteros, en el río Oteros se les va a ofrecer la comida, a medio tramo, antes de llegar al pueblo de Uruachi, se les va a ofrecer unos burritos, para que ustedes vayan amortiguando ahí la comida, porque la comida, al llegar a la comida, así está lejecito, yo tengo aproximadamente planeado llegar como eso de las 2, 3 de la tarde, si Dios nos permite ir bien, llegando al río, es poquito de río, vamos a meter como un kilómetro aproximadamente de río, vamos a comer y luego vamos a regresar por otras brechas, vamos a subir a una brecha nada más y de ahí ya nos vamos a venir por alguna carretada principal. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Buenos días, pues aquí de nuevo vamos otra vez a una ruta más, estamos aquí en Otachique, un poblado, es un centro turístico que está cerca del poblado de Uruachi, Uruachi, Chihuahua, enclavado en la sierra de Tarumara, esperemos que los paisajes y los que van a disfrutar, sea de su agrado y sean bienvenidos todos. Buenos días, mi nombre es Obed González, estamos nosotros aquí organizando lo que viene siendo la ruta Otachique, queremos invitarlos al otro año que vengan y participen en esta ruta, es una ruta técnica, tenemos nosotros lo que viene siendo aproximadamente 150 kilómetros el primer día, en el segundo día tenemos 40 kilómetros únicamente, pero allí es pura técnica, vamos a estar nosotros checando los lugares turísticos de este lugar que se llama Otachique, es completamente sierra, estamos a 3 mil metros de altura a nivel del mar, tenemos paisajes muy bonitos, miradores que nos quedamos a estar checando todo lo de las motos, queremos invitarlos y que se animen a participar y que vengan a este evento, la ruta Otachique, y estamos a la orden, cualquier cosa que se les ofrezca, aquí los recibimos. Buenos días, pues les damos la más cordial de las bienvenidas aquí a la ruta Otachique, nosotros somos de aquí de Uruachi y andamos participando en esta ruta, vamos a andar apoyando aquí al propio Obed René, el organizador, mi nombre es Sergio Mancinas González, ahí estamos a la orden, en lo que se ofrezca. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Nino Rodríguez, soy organizador del Coctemazo, estamos aquí con la ruta de Otachique 2016, excelente ruta, muy completa, tuvimos la oportunidad de estar en la prerruta, muy completa como les decía, tiene de todo técnico y aquí vamos a estar apoyando, tratando de apoyar a todas las rutas del Estado. Saludos, los espero en el Coctemazo del 20 al 22 de Octubre. Saludos. Buenos días, compas, aquí estamos en la ruta Otachique, venimos un grupo de amigos, venimos mucha gente a pasárnosla toda madre, ya vieron el paisaje y todo, venimos a darle con todo, los invitamos, espero que se animen y ánimo, saludote a toda la banda. Gracias. 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 Nos trae un jonque, necesita comprarse uno nuevo, pues no quiero, que es bien pierota. Aquí estamos en la ruta, pues nos estamos divirtiendo a todo dar, bueno, subiendo y bajando cerritos. Arriba Chihuahua, la ruta está a pocos huevos, aquí vengan a visitarnos a Uruashi, la sierra, aquí la ruta, aquí los invitamos a que vengan a divertirse con toda la gente aquí de Uruashi, gracias, aquí los esperamos. Arriba Chihuahua Yo pertenezco a Los Andos, es un grupo de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Es la segunda vez que estamos en este hermoso pueblo, donde hemos sido muy bien recibidos por todos sus habitantes, toda la gente nos ha tratado muy bien y esperamos regresar año con año. Es una muy bonita ruta, es una ruta técnica, está de las mejores que viste en el estado. Está increíble, la vista, los paisajes, la organización está muy bien, muy bien, felicidades a los organizadores y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, apoyándonos. Felicidades. Aquí saludando al buen amigo Rafa Macías. Muchas gracias, la verdad, muy contentos de estar en esta ruta, con algo de tierra, pero muy bonita, con sus pasadas técnicas muy atractivas. Creo que todos lo estamos disfrutando, una gran camaradería. Tenemos una tierra preciosa, la verdad es que Chihuahua es una tierra pródiga. Todos muy contentos aquí disfrutando de muy gratos momentos, ahorita aquí en un ratito de botanita. Todos, una felicitación a los organizadores y a todos los asistentes porque es una ruta fabulosa. ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! Nos encontramos en la ruta a tachique del club rata team de Ciudad Juárez Chihuahua. ¡Presente! Rubén Arias, el Falconator. Paso Texas, Adán Olmos. A Gruy, Bustamante, Máxim. Fernando Armendariz, alias el Maníaco de Ciudad Juárez. Oscar Torrero, Ciudad Juárez Chihuahua. Jerry, Ciudad Juárez Chihuahua, Rata Team. ¡Presente a tachique! Toaless, el Moyote, Ciudad Juárez. Arturo Jiménez, Álex El Matalote de Ciudad Juárez, presente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.